me van a poner marrón oh, very good mira la cara que tiene muy bueno mira la cara, bastante bien como 4 onzas de leche si, me han tomado 10 onzas voy a hacer el récord mundial de onzas de leche y vamos a brindar, vamos a brindar con la abuela mira la cara bien, mira le quedan pocos granos si, esta espectacular esto que pasa que